En una reacción que no sorprende a nadie, ha salido de la nada un ejecutivo de Disney a defender a la compañía para la que trabaja, expresando que la casa del ratón no está ganando un solo centavo por culpa de la intolerancia de la gente que se niega a aceptar y consumir todo lo que ellos producen. Es decir que en lugar de reconocer lo que todos ya sabemos, como que la compañía está repleta de contrataciones de diversidad, que los verdaderos creativos están siendo despedidos desde hace un buen tiempo, que los pocos escritores que quedan tienen que cumplir con una lista de requisitos y marcar todas las casillas de ahí posibles para que le den luz verde a sus proyectos y todo lo que ya hemos hablado en videos anteriores. Pero lo más gracioso de todo es que aunque hasta el mismísimo Bob Iger ha reconocido que le han dado demasiada prioridad a todo el tema de la agenda en lugar de centrarse en el entretenimiento, tenemos un fragmento del boletín reciente de POC que sugiere que el equipo de Disney no está dispuesto a cambiar sus costumbres. ¿Será que están dispuestos a perderlo todo? No lo sé. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja. De nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Todos sabemos que Disney se ha preocupado más por marcar todas las casillas de diversidad e inclusión posibles antes que en crear buen contenido, sea contenido de calidad o contenido que cumpla justamente con entretener en lugar de ceremoniarnos. Sin embargo, según este directivo anónimo que estuvo hablando con Matt Belloni de POC News, reconocido periodista, ha dicho que los consumidores son el problema. El público es demasiado intolerante, por decirlo de alguna manera, por decirlo de manera amable, y se niega a aceptar los productos que vienen de Disney. Entonces, esto fue lo que le dijo el ejecutivo a Matt Belloni en respuesta a una columna del jueves sobre si la politización de la marca Disney impacta en taquillo. Todos dicen, es el cine, estúpido, lo cual es algo fácil de decir para la gente. Las películas más atractivas son una excelente manera de evitar los problemas políticos, pero cada vez más nuestra audiencia o el segmento de la audiencia que se ha politizado asocia el mensaje percibido en una película como problema de calidad. No dirán que encuentran desagradable el empoderamiento femenino en The Marvels o en Star Wars, la última trilogía protagonizada por Daisy Ridley, pero dirán que no les gustan las películas que son malas. Así que, haz mejores películas, se convierte en un código para haz películas que se ajusten a estereotipos de género regresivos o coloca a los hombres en el centro de la narrativa. Esto es lo que estás viendo ahora y de lo que trata el cambio de rumbo de Bob Iger en este momento. Y yo acá me pregunto, ¿qué tienen en común todas las películas que ha lanzado Marvel desde Endgame, la trilogía de Star Wars protagonizada por Daisy Ridley, Indiana Jones y el Dial del Destino y todas las películas de Disney en términos generales que fueron lanzadas desde el 2016 en adelante? Todas, o casi todas, tienen una pésima calidad narrativa. En el caso de Marvel y Star Wars, los efectos CGI, las coreografías de las peleas, los villanos, las motivaciones de los superhéroes, los diálogos y las actuaciones dejan mucho que desear. Y en casi todo lo que viene de Disney y de Hollywood, en términos generales, tenemos a mujeres asexuadas, perfectas, arrogantes, feas y hombres que son reducidos a PLL y ridiculizados constantemente, especialmente si no les gusta tomar el sol. Disney está sufriendo en todas sus frentes, sus acciones, sus parques, sus películas, sus series y programas de televisión, su plataforma de streaming, su mercancía y así podríamos seguir todo el día. Mires por donde mires, Disney está perdiendo dinero, pero mucho dinero. Y sin embargo, seguimos encontrándonos con estos boletines en donde reflejan claramente la arrogancia corporativa y cómo no son capaces de reconocer que hay algo en lo que están fallando, a pesar de que todos le están diciendo lo mismo. Y el problema no es que haya personajes femeninos fuertes en sus producciones. Tenemos a todas las princesas de Disney, las cuales representan de una u otra manera el empoderamiento femenino, y todas ellas han sido exitosas. Tenemos a Leia, Cara Doom, Wanda Maximox, Black Widow, Ripley, Elizabeth Twan, Megasonic, solo por mencionar algunas. Y dejando de lado a Disney, tenemos a Sarah Connor, Beatrice Kiddo, The Kill Bill, Senna y muchos otros personajes femeninos que han sido sumamente exitosos, y no solo en la industria del cine y del entretenimiento, sino también en los cómics y en los videojuegos. Y no, no voy a decir que hay tantos héroes de acción femeninos como masculinos, pero sí hay muchos, muchos protagonistas femeninos que son amados por la gente. Es como si Disney se olvidara de todo eso, y es gracioso esa memoria selectiva. Ahora de repente, porque no te gusta The Marvels o Star Wars, es porque no te gustan las mujeres fuertes. No es eso, objetivamente hablando, The Marvels no fue una buena película. La trilogía de Star Wars de Daisy Ridley no fue buena. Wish no fue buena. Madame Web, bueno, qué decirte, fue un asco. Y no hace falta entrar en detalles sobre por qué no fueron buenas películas, ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. Pero centrándonos en el tema del video, una encuesta producida por Puck ofreció resultados mixtos para Disney, quien está alejando a la gente por sus inclinaciones políticas. A los encuestados se le presentaron 29 empresas de diversas industrias como Pepsi, Kraft, Toyota, etc. Incluida 13 empresas de medios, todos los principales estudios de Hollywood, y algunos nuevos participantes como Apple y Amazon que aportan su propio perfil de marca general. Y se les preguntó si tenían una opinión favorable o desfavorable de dichas empresas. Las empresas tienen altos índices de favorabilidad y la gente en realidad tiene sentimientos bastante positivos sobre los principales estudios. Pero Disney claramente obtiene una puntuación más baja, con un 21% desfavorable. Cabe mencionar que ninguna otra compañía de entretenimiento tuvo una calificación desfavorable superior al 11%, lo que significa que Disney recibe casi el doble de desagrado que cualquier otra entidad de Hollywood que incluimos. Hulu, que es propiedad de Disney, obtuvo una puntuación especialmente buena con un 8% desfavorable, lo que indica que el problema es la marca Disney, no necesariamente cualquiera de sus submarcas. Lo más interesante de todo es que Disney todavía tiene activos bastante interesantes y que todavía permanecen intactos con lo que podrían intentar reconstruir la marca, como la secuela de Moana, Intensamente y Toy Story, solo por mencionar algunos ejemplos. Aunque, para serles honestos, no sé si me gustaría ver qué es lo que hace el Disney moderno con estas IP. Marvel tiene una gran oportunidad ahora mismo con Deadpool y ciertamente esta película me genera sentimientos encontrados. Lo único que espero es que no lo arruinen, no hay nada que me gustaría más que disfrutar de las cosas que hacía Marvel en su época dorada y creo que no soy el único. En fin gente, hasta acá el video, si llegaste hasta el final muchísimas gracias, si te gustó déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau chau.